Un grupo de gente que era donante de él, como el caso de Mayland Dell, que es un señor que vende acobija y almohada, que es muy conocido, que erió aquí, que es un hombre multimillonario, digo que esto era una conspiración china. Otros decían que era una conspiración rusa. Todo esto, y no se dieron cuenta que unos aparcatubos venezolanos, unos muchachos grabados en la Simón Bolívar, otros que en la Central, otros en otros sitios, eran los creadores junto a la cabeza de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, eran y son los propietarios de ese software que se ha utilizado a nivel mundial, porque descubrieron que era más fácil ganarse y robarse las elecciones en países con el sistema electoral sin echar un tiro, y esto se ha perfeccionado a un punto donde están grandes empresas, han manipulado a nivel mundial todos estos procesos electorales.